Vale, el último día si os acordáis Estuvimos regando Vamos a ir ahora A ver, bien regada Bien regada Bien regada Bien regada Igual ha llovido Llovió o algo así Yo no creo que regue tanto, eh A ver, bien Agostada, ves Hasta aquí hemos regado Vale, perfecto, pues entonces A ver si podemos regar aquí No me acuerdo si es que tengo que Joder Tengo olla con agua contaminada Pero esto se puede Verter en, no No puedo regar, es que pone olla con agua contaminada Pero no hay casi, ah, vale, es que ya está gastada Pone olla con agua contaminada pero no tiene prácticamente capacidad Había decía yo, que raro esto Vale, es que el otro día Ya regaré Si no llueve hoy, regamos mañana o lo que sea Vale, dejé las ollas por aquí creo No dejé las ollas por aquí No las llegué a dejar No las llegué a dejar Si aquí dejamos regue estas mierdas Vale, para adentro Si, cacerolas, cubos, no sé qué Creo que todo esto iba aquí Vale Tenemos 26 cartuchos de escopeta Vamos a ir a hacer un viaje Así, tenemos comida para hacer, eh Tenemos asado de verduras fresco Y tenemos comida para hacer Vale, esta comida no creo que se vaya a poner mala Pero aún así La vamos a meter en la nevera Vale, vamos a dejar patata Vamos a dejar rábano Vamos a dejar tomate Vamos a dejar zanahoria Me llevo la escopeta El bate lo vamos a intentar reparar Vale, 13 kilos Pero bueno, la comida la dejaremos en el maletero Aquí tiene que haber algo de cinta aislante O de pegamento Voy a ver si hay pegamento para madera Hay pegamento Pero este en teoría no me vale Para reparar el bate Tiene que ser pegamento para madera Vale, aquí hay pegamento Vamos a ver si hay cinta aislante Que debería haber, ¿no? Cinta aislante sí Cinta adhesiva ¿Es cinta adhesiva? Cinta americana pone aquí No es cinta adhesiva Cinta adhesiva no es Ah, cinta americana aquí Vale, pillo la cinta americana Porque voy a ver primero Si hay pegamento para madera Mira, pegamento para madera Que es mejor Deja la cinta americana Vamos a reparar el bate de bíbol A ver si lo repara, ¿vale? No he reparado nunca nada de esto Pegamento para madera, ¿vale? Probabilidad de reparación 60 Probabilidad de sito 100% Pum Vale En teoría Vale, la condición Pues eso Debe ser el 60% Me imagino que será A lo que queda, ¿no? El 100% es que lo repara siempre Y el 60% debe ser que a la A la durabilidad que queda Me parece guay Eh... Ah, pero sigo teniendo los dos pegamentos de madera Uy, qué rico, ¿no? Bueno, pues lo vuelvo a abordar Debe ser que no se gastan Sí, ah, vale Se han gastado parte Vale, se gasta parte del pegamento No se gasta entero Uy, qué rico eso Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien Me gusta, me gusta Vale, me llevo el bate Me llevo el cartucho escopetas Me llevo la comida Que la llevaré en el maletero Y aquí llevo algunas cosas Que no me gusta llevar Chatarra electrónica Que esto como va por aquí bien Destornillador Sí me lo llevo Vale, botella con agua contaminada No, tío, que me la lías Me llevo una botella contaminada Me la llevo sin querer Y ya tenemos el lío montado Deja esto aquí No sé si tengo agua Ah, tengo varias encima Madre, que me parió No sé si tengo agua para beber Madre, que me parió Olla, olla con agua, sí Bebe, lo que pasa es que habría que llevarse Alguna botella vacía, tío Y no sé dónde están No sé dónde las he dejado Vale, olla Olla con agua ¿Cuánta agua tienes? A lo mejor para ir en alguna botella A ver Olla con agua Botella con agua contaminada Esto lo puedo verter En el suelo Lo voy a vaciar Vale, botella vacía Y ahora esta olla con agua Lo vertemos en botella vacía Tened mucho cuidado De no beberse el agua Que no es, eh Que la ligamos Vale, la olla Ya la podemos meter aquí ¿La botella con agua? Bueno, pues algo de agua tendrá No mucha Pero bueno, para ir tirando Entre el asado de verduras y el agua Volveremos Vale, me llevo cartucho De escopeta Vamos a ver si nos da No sé si nos va a dar Para matar a todo Pero vamos a hacer una rondita Tenemos que ir a por un congelador Ostras, espérate Que tengo que mirar esto Lo que más he pensado Para subir mantenimiento de armas Es golpear puertas de garaje Mantenimiento de armas No te entiendo ahora mismo Información del generador Combustible al 38 Habrá que mirarlo No va para esto, pero bueno Bueno, momento ahora Marfis Voy a intentar hacer esto Que se nos lía Joder, como corre el personaje ¿No? Vale, dejo el asado de verduras Vale, el palo de golfe Se lo dejo ahí Por si no rompe el bate Y Hostia, justo le da hambre ahora Come, come, hombre Come Come, come, come La virgen Justo No tienes hambre Cuando voy a salir Tengo hambre Venga Suficiente Mierda Ya se nos ha gastado la comida Vale, da igual Cuando vengamos Cocinamos, tío Cuando vengamos Cocinamos A ver, nos tenemos que ir Nos tenemos que ir a ¿Dónde estábamos, tío? Bueno, toda esta carretera Toda esta carretera Está allí Vale, así que salimos Por la izquierda Perfecto Vale Hay que ir para allá A lo mejor otro coche El otro coche no sé si Uf, espérate El otro coche a lo mejor No tiene gasolina Voy a hacer una cosa Voy a pillar un bidón de gasolina Porque creo que vamos a hacer Otra serie de atropellos Espérate Me voy a dar un bidón de gasolina Si tenemos, ¿no? Sí Pilla uno Vamos a pillar un bidón de gasolina Porque teníamos dos coches Uno Yo creo que le vamos a reventar la ventana Y le vamos a hacer un puente Deja aquí el bidón de gasolina Por si acaso Vale, perfecto Venga, funcionará Entra, entra Venga Arranca El mantenimiento de armas Sube lo que duran las armas Sube lo que duran las armas Perfecto Lo miraré, lo miraré Lo miraré Lo que pasa es que me va a hacer Un poco aburrido Pegarle a puertas de garaje Hay un coche allí No me acuerdo si era un coche de policía O de qué Uno lo reventamos Os acordáis que un coche lo reventamos Ahora vamos a intentar el otro A ver qué hacemos con eso De aquí Titán Buenas tardes en el grado 1 ¿Qué tal estamos? Bien, tío Muchas gracias por preguntar Titán Un abracete gigante Muchas gracias Enorme, tío Gracias por los vitazos Bien, estamos bien, tío Aquí dándole caña a Proyecto Como que acabo de empezar justo ahora mismo Y vamos a ver si Aquí en esta curva Tiene que haber un coche Lo que pasa es que no sé Cómo estará de De durabilidad Vale, pero me viene bien Porque está cerca Creo que estaba aquí al lado, eh Por aquí tiene que estar, ¿no? Aquí, aquí, aquí Lo que pasa es que no sé cómo está Pero bueno La vamos a mirar Cada vez puedo pasarte, tío Sí, te podemos morder A través de la ventana rota del auto Eso es verdad Hay que tener cuidado Entonces quiero ver Cómo está Es que este no sé cómo está Si está muy mal Voy para allá Me lío a escopetazos Y ya está No me arriesgo No sé qué voy a poder ver Si no, si no está mal Va, es que está en la mierda Es que esto El otro día me llevé uno así Y es que acabo reventado Acabo reventado Tiene gasolina Eso sí Vale Nada, nada No me lo llevo Vamos a ir a escopetazos Y ya está El otro coche no lo llevamos Acordados, eh Bueno, el otro coche No lo dejamos arrancado, además Que a saber Si sigue ahí Si tienes gasolina Todavía te sigue arrancado O qué Mola el pito, eh Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Te flipes, chicha Que no nos tiene que quedar mucho Para llegar, eh No te flipes Ahí corriendo Venimos aquí porque tenemos que ir a por un congelador Vale, para comida Porque estamos haciendo Estamos ampliando el huerto Estamos plantando Y vamos a tener mucha capacidad de almacenar comida De congelada, vale Comida congelada Por aquí ya empieza a haber zombies muertos Ay, ay, ay Que se ponen dos ruedas el coche, eh Aquí, ojo Mira, este es el coche que reventamos otro día Porque no tengo Me gusta mucho ponerme aquí al lado de los árboles, eh Pero bueno Voy a ver si el coche está arrancado o algo así Por si acaso Creo que se le habrá gastado la gasolina Porque hemos estado un día afuera o algo así Pero bueno, por si acaso Me paso y lo miro que no tarda nada Así ya me quito unos pocos zombies de aquí Como están así solitos Con el bate le damos bien El bate me ha molado un montón Ahí va El bate me ha molado un montón Chaqueta, no sé qué Basurilla Es que, fijaos Vinimos otro día con este coche Que lo pillé ahí Y se rompieron las cuatro ruedas Se fue la mierda todo Esto está ya apagado Arranca el motor A ver si arranca Ah, pues debía apagar el motor Porque tiene gasolina O yo que sé O sea, habrá apagado solo O algo ha pasado Bueno, vale Apaga el motor Por lo menos tenemos un coche con gasolina Vale Pues pensaba que no lo había apagado Que lo había dejado encendido Ah, sí, a dinier Sí, sí, me llevo este patrullo Se quedó sin las cuatro ruedas Pero bueno, con esto Vamos a ver Hasta dónde podemos llegar Voy a acercarlo un poquito más el coche Aunque haga un poco de ruido Aunque no te creas, eh Sí, voy a acercar un pelín más No lo quiero acercar mucho, eh No lo quiero acercar mucho porque A ver, es más adelante, ¿no? Es que no me acuerdo muy bien dónde era Esto es más adelante, yo creo A mí también hay gente ya Vale Aquí ya vamos a empezar a reventar, gente Aquí detrás creo que me siguen dos A ver si me seguirán o no Y Un segundo Mira el mapa El mapa A ver, que lo enseño a vosotros también Ya que estoy No lo voy a enseñar a mí solo A ver El mapa El mapa era Aquí Creo que era este, ¿no? Y era aquí ¿Vale? Este Es este congelador el que queremos ¿Vale? O sea, hasta que está justo después de la de stop Nosotros estamos No sé si es esta la de stop Vale, perfecto Pues es la siguiente ¿Vale? Ese cruce es la de stop Pues el siguiente cruce ¿Vale? El siguiente cruce, chicos El siguiente cruce es A ver, lo quito Y los tres O sea, mejor así Vale El siguiente cruce Así que todo sí que limpiarlo Por aquí creo que parece que no me sigue nadie Aquí Equipamos Está la escopeta, tío Hay que equipar primaria Equipar las más manos Esto a veces pasa a unas cosas aquí Con esto Recarga En cuanto empiece a disparar Aquí va a empezar a venir gente A tu triple Eso ya lo sabemos todos Esto A ver Si no son muchos Toma, uno Un punto de arma larga, tú Uf Está cerca ahí Escopeta Equipar las más manos Joder, lo de la escopeta A veces, tío Le das a recargar No recarga Pero luego Amartillar A ver si tienes que amartillar Y no sé por qué A veces sí, a veces no ¿Ves? A ver que hemos recargado ahí un poco Se ha llevado un bolso, tío Esta Hay que juntarse un poco más, chicos Van a empezar a venir ahora Mira, ya empiezan a venir por ahí Por el bosque Pero por lo menos aquí juntados Que os pueda dar a tres o a cuatro Con la escopeta Que si no os doy no pasa nada Pero por lo menos que tenga la posibilidad Ahí Vale, tres muertos Y uno tuyido Voy a intentar pegar tiros por aquí, eh No mucho más por allá Para que no se hagan mucho más De allí adelante Que allí adelante seguro que hay mucho más Recarga Creo que aquí bate Podemos darle Como son las dos armas De ambas manos, tío No puedo No puedo llevar una en el cinturón Casi da lío ahí Hasta ahí puedo leer Equipar en las más manos Recarga Bueno, deberíamos estar recargados, creo Ya no lo sé, hijo Bien Bate de evil, equipar Venga Este está muerto Esa bandana, ¿qué es? Vale, va veniendo gente Pero si va veniendo gente así De una en una Ni tan mal Pañuelo Vale Que veía eso No se ve que era El bate es una maravilla A mí el bate me gusta mucho El bate es un arma que mola un montón El bate con clavos Esta está muerta Esta está muerta Perfecto Vale, vale, vale Vamos limpiando Esta zonita va estando medio bien Está malito El juego está difícil El juego está difícil Porque además Cualquier descuido Te mata Y lo pierdes todo No pierdes todo El avance del personaje Vaya Ven aquí, guapo Uy, uy, uy Están viniendo de por ahí fuera No voy a llamar a ese todavía Para matar a estos Creo que por ahí atrás He visto uno No sé si por aquí venía uno Esto está muerto Por aquí por el bosque Sí, porque está viniendo Más de uno Está viniendo Más de uno Así que mata rápido Y si fuese gastando poco bate Mejor Más de uno viene Pero bueno Creo que por ahí No viene ninguno A ver Genial Así Te piso la cabeza Vale Por aquí ninguno más Aquí hay un tío Una tía No sé exactamente qué es Vale, ya me ha visto Allá arriba antes había uno Voy a ver si le veo No quiero susto No me voy a ir por los bordes Porque a veces hay un arbolito De estos Hay un zombi detrás No lo ves Y te la lía Venga, morder el polvo Otro por aquí Joder, pues sí que En esta zona está El otro día limpiamos Un montonazo El otro día Pasamos con el coche Atropellamos Gastamos Yo no sé Con la escopeta Matamos a 30, 40 zombis más O sea Mira, aquí ya empieza A ver grupitos Que grupito de tres Yo ya escopetazo Yo ya grupito de tres O van viniendo De uno en uno O ya escopetazo Con mucho dos Tres ya se me hace muy Mira, ahí Uno me ha visto Uno me ha visto Vamos a ver Si suerte viene el solo Vamos a ver Me encanta que vuelva a pisar La cabeza Que me mola un montón Eh Ahí Así me gusta Es que ahí, ves Había uno ahí No me quería acercar A esos árboles Porque sabía que había uno Venga, vale Perfect Aquí tiene que haber Otros dos Por lo menos Pero no me quiero Meter por ahí Prefiero ir por aquí Que vengan ellos A la carretera De repente el coche Se va a quedar ahí Casi primero que esté Un poquito alejado El coche Hasta que limpie Porque si no Uh, son las 4 y 20 De la tarde ya, eh 4 y 20 El personaje va teniendo hambre Bueno, habría que decirse Algo de emboscada O algo, ¿no? Jeje Me he quedado un poco lejos Tiene que pegar, pero Vale Otro menos Aquí la verdad es que Si pudiera atravesar por aquí Estaría súper bien Lo que pasa es que no sé Qué cantidad de gente va a haber Gasolina no podemos pillar Porque aquí no hay generador En esta gasolinera Pero bueno Eso me da un poco igual A ver si no hay mucha gente, tío Y me puedo llevar el Y me puedo llevar el El congelador fácil Estaría genial No quiero dar mucho lío Pero claro, tampoco me puedo ir Con el congelador Porque el congelador pesará un huevo No puedo ir con el congelador Sin limpiar aquí antes Vamos a ver si hay quien Por aquí cerca Vale Cuando me coge el congelador El personaje va a ir a 0,2 Kilómetros por hora Vale También si hay bolsas de basura Tengo una mochila, ¿eh? Ojo, ojo La mochila esta, ¿eh? A ver Bandolera de munición Ojo a la mochila Mochila grande, ¿eh? Ojo, ojo La mochila grande Ojo que tiene mejor pinta que la mía Pantalón corto militar de camuflaje Defensa contra mordisco Es 0 No, no lo pillo Guantes de cuero, sí Hostia, guantes de cuero Genial Buah, qué guapo Este lleva cosas, ¿eh? Bolígrafo, braga Camisada El paldón corto No No protege No, no da defensa, tío Buah Mochila grande Esa luego la miro, ¿eh? Luego la miro Pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Esa es la buena, ¿verdad, Zaco? Tiene, tiene pinta Tiene pintaza, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Que nos sale redondo esto, ¿eh? Ojo que nos sale redondo El, el viaje Mira, bolsa de plástico Me la llevo Me interesan bolsas de basura Para cigarrillos, no Mechero Allá, pero creo que tengo Cubo, esponja, lejía De eso no voy a llevar nada Cigarrillo en mechera No hay más O sea, aquí algo de comida Me venía bien algo de agua también Ya que estamos, ¿eh? Tirita así Bueno, todo esto sí me vale Todos estos primeros auxilios A trincarlo Vidón de gasolina vacío Genial, tío Estaba buscando más Vidón de gasolina vacío Otro más Y la bombilla la pillamos también Que las malas Gua, qué rico Oye, qué buena Qué buena tienda esta, tío Qué buena Por favor Estoy pillando de todo Perrito empanado Podrido Perfecto Esto va para el Para la compostadora, tío Oh, qué maravilla Gaseosa Llego justo para la renovación Grande Besazo enorme Paundemia Mira, una máquina recreativa Gracias por esos tres mesazos Un besito gigante Revista electrónica Ya he leído Las pillo Oye, que sé La revista ocupa poco Si son libros Ya veremos a ver Pero las revistas Gracias Paundemia Titán Mesazo enorme Gracias por esos tres mesazos Mira, aquí podemos beber Cierra Bebe Oh, qué maravilla Grande, grande, grande Llenar Botella con agua contaminada Tengo todavía una botella con agua contaminada ¿Dónde? Botella con agua contaminada, tú Verter en el suelo Tira, tira eso Que la liamos, tú Que la liamos Vale Llenar todo Bueno ¿Puedes emborrachar al personaje? ¿Está malito? Sí Puedes emborrachar al personaje Efectivamente Si vives vino, cerveza, cosas así Le puedes emborrachar Voy a abrir la papelera A ver si hay A ver si hay bolsa de basura Espero que sí Mira, bolsa de basura Genial Esto para hacer los colectores de lluvia Vale Deben seguir subiendo carpintería Pero Vale, vale, vale Pues perfecto esto, eh Perfecto, perfecto Vamos a ver si podemos trincar esto Esperemos que sí Esto era con Esto Nevera de helados Mierda, lo he desmontado Bueno, no recuerdo si esto es así o no Pero bueno, yo me la llevo Nevera de helados Nevera de helados Para adentro Corre, corre, corre Y no te pares No te pares Que ahora no vas a andar nada Ya ves, 40 kilos llevo encima Neverita, chicos Buah, nevera Mochila grande Buah, esto ha salido mucho mejor De lo que yo pensaba Buah Genial No me voy a estar Cambiando la mochila Ni nada Ya en la base Yo pillo todo Y ahora en la base nos vamos A ver cuando luego Vemos en la mochila Lo que nos reduce Y todo eso Joder, ha salido súper bien Iré por la nevera Pero súper bien Súper bien, tío Ya mira, ya está atardeciendo Estamos en octubre, tío Ya empieza a atardecer Espérate, va 6 y 20 Y ya se está yendo el sol Así nos ha pasado el verano Lo bueno es que esta época Yo creo que lloverá un poco más Buah, salió súper bien esto Por Dios Ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Mira, mira Cómo os he dejado aquí, bacho Y porque cadáveres Habrán desaparecido ya Algunos cadáveres Porque dijamos O porque están a lo mejor Más adelante Porque también limpiamos Una zona de más adelante Dejamos esos de cadáveres Que te cagas Lo bueno es que como nos hemos ido La mayoría se habrán ido Para el bosque Y han venido los que estaban más cerca Pero había muchos más zombies De los que hemos De los que hemos matado hoy Y quedaban muchísimos más Quedaban el triple por lo menos Es que algunos se habrán ido Se habrán ido por ahí A ver si llueve Si mañana no llueve Regamos el huerto Aunque sea un poco rollo Pero ya que hemos empezado con el huerto No lo podemos dejar ahí a medias Que se nos sequen ni nada Además ahora que tenemos Otro congelador Maravilloso Maravilloso Cuidado que había una Había dos coches en medio Pero no me acuerdo muy bien dónde Creo que después de esta curva Pero Gira regular el coche Gasta poco este coche ¿Verdad? Pero no es como el coche rojo deportivo Aquel que tenía La 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 Que te cargas el coche Tío Que te cargas el coche Que todavía no sé mecánica Que soy muy torpe Sabía yo que había Uff Espérate Espérate que la liamos Me he quedado en cancha en el árbol Esos coches Había que arrancarlos Y quitarlos de ahí Y a la mierda Eso es que haya barricadas ahí Me da más mal rollo Vamos, vamos Que llegamos justo para cenar Llegamos para cenar a casa Tío Bueno Si aquí hay zombies A la de casa No me gusta mucho No sé si me van a seguir O qué No sé si me van a seguir Pero ya me rompieron Ahí una Me rompieron una pared Tío Apagar el motor Venga, baja Voy a pillar La bandeja de horno Que me hace falta Vale La domina de gasolina Lo dejamos aquí Vale Vale Vale, no se vea nadie Que venga Que me siga Esperemos que no me siga nadie Tira, 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 tira Tira para dentro Uff Solo para computar hasta este game Sí Yo juego en PC Creo que solo está para PC Que yo sepa Al menos Yo solo lo conozco en PC Vale En teoría A ver ¿Desempaquetar? ¿O qué? No entiendo Es que no sé muy bien Ah, sí, mira Para girar Así A ver ¿Cómo era para girar? Ah, sí Creo que no Lo giro Pero no se queda Y no sé por qué sale en rojo Me sale en rojo Porque tengo aquí Una aquí Y la otra en el otro lado Buah, tío Yo no sé Qué está pasando aquí ¿Dónde está el otro? Debra de lados Colocar objeto Es que no deja ponerlo A ver si es porque No están los dos En el mismo inventario No quisiera yo pensar Qué es eso La verdad A ver, pero Si me equipo esto ¿Qué pasa con la otra? La otra al suelo, ¿no? Vale Eh Vale Pilla la nevera de lados A ver, no voy a poder pillar aquí Así Vale A ver si es por eso A ver si es por eso A ver si es por eso ¿Qué capacidad tiene esto? 27 tiene esto, chaval 27 A ver si es por esto Es que no sé si es que están Porque no están en el mismo Eh... Tal Que yo qué sé Sí, ves Era porque no estaban En el mismo lado Pero no sé por qué No me deja No, pero no la pongas, tío Me cago en tu padre Ay, por Dios Rotar Desmontar Colocar Recoger Tío, me estoy volviendo loco, eh Quiero recoger He puesto He puesto Recoger, tío Buah, tío En serio, por favor No me hagas esto Jesucristo No me hagas esto A ver, es que El girar es más raro Que la leche, tío A ver Colocar Objeto Ahora Ahí va Pues no me cabe aquí Como me tiene que dejar un hueco ahí Pues no lo puedo poner ahí Pues lo tendré que poner aquí Pero he girado para acá Ahora lo tengo que girar ¿Para dónde? Buah, ahora no me deja girarlo Para el otro lado ¿Y ahora qué? Tío, de verdad Me tiro por un barranco, eh Me tiro por un barranco ahora mismo, eh No me la líes más Recoge esta mierda Otra vez los tablones al suelo La madre que me parió Debera de lados Debera de lados Ah, ¿cómo matarlos? Que se molla Mírate Mírate el vídeo de... No me acuerdo lo mismo Es que no sé de qué zombies Mírate, no sé No sé lo mismo que zombies Ahora mismo no te puedo responder, tío No sé cuál es el corredor de esporas El laboratorio ahora mismo Ah, vale Ya me lo he girado Hostia, pues no me cabe aquí Bien A ver, lo podemos poner así Vale Bueno, vale De momento Como lo puedo mover en algún futuro Lo dejamos aquí puesto Ahora me hace bien Ahí está Porque si no Esto va a ser terrible Si no, esto va a ser terrible Hostia, la mochila esta, tío Uf Qué guapísima Vale Cuídate más aquí para guardar ¿He pillado la bandeja de horno? Dime que sí Que hay que ir cocinando, tú Claro, es que espérate Que igual Aquí Aquí cosas dentro, claro No, aquí pate esto Aquí pate esto Porque hay cosas dentro Ah, no Pues no está la bandeja de horno La lo hemos dejado en el coche Ah, no, está aquí Está arriba No lo había Que no había subido el curso Hasta arriba Bandeja de horno Vale Pues A ver si suerte me lo cocina Desde aquí Aunque lo tengo en la nevera Vale Cocina Asado Sí, mira que bien Vamos a hacer un asadito Para cenar Está el personaje muy cansado Pero tiene mucha hambre también Un poquito de pimienta Está la puerta atrás abierta Por algún motivo Me gusta esto Chicha Sal Tomate Y ya está Ya no cabe nada más Pues para adentro Abrimos aquí Asado de verduras para adentro Abandonar la munición Mola, tío Vale Bolsa de basura A ver, cierro esto No me acuerdo muy bien Que hice al final Con las bolsas de basura Tengo que ir a bolsar de plástico Eso sí La bolsa de basura Creo que me quedaba alguna Mira, aquí hay una bolsa de basura Esto hay que colocarlo un poco y tal Pero bueno Realmente voy a poner dos bolsas de basura Ah, mira Aquí hay atún enlatado y azúcar Mira Ya que lo veo Lo saco Porque cuando vaya viendo estas cosas La voy sacando Y la bolsita de té igual Ya que lo veo Mientras que se hace la comida Vale Porque aquí hay Este es el agua Esto no sé qué Esto es el reflejo naranja Vale Aquí está la bolsita de té El azúcar Vale Y las latas Que están aquí Atún enlatado Perfecto Ah, y gaseosa Tenemos también encima Esto lo he debido traer antes yo Conmigo Refresco naranja Sí, con el reflejo naranja va Con las bebidas No alcohólicas Gaseosa Para adentro Perfecto Pues hemos gastado poco, eh Hemos gastado poco Vale Pues cómo va esto No hemos encendido el horno Genial Entonces no se va a hacer la comida La vida Se va a hacer la comida Fresco crudo No se está cocinando Se está calentando Vale Voy a sacar todo esto Vale Aquí al Ahí Vale Y así me pongo ya la otra mochila Fíjate 18 tiene esto Y 27 Un 50% más de capacidad Tío Un 50% más de capacidad La mochila Lo de Ray ya está acabado Pandemia Tío Muchas gracias por preguntar Pero lo de Ray ya lo tenemos acabado Muchas gracias Titan Un operacete Pero ya está Ya está acabado Aquí metemos la goma de borrar Voy a meter un Rotulador Azul Y el rotulador rojo Pues hay que escribir algo ¿Vale? Y el destornillador Es lo que suelo llevar ahí Habitualmente La bolsa de puerto Y eso hay que dejarlas arriba Espera que dejamos aquí La bombilla Por lo menos Sí que como va aquí Déjala aquí Vale Y ahora arriba Dejamos Ah mira Llevamos Vale Hay que tirar Refresco de naranja Ahora que tenemos aquí Asado de verdura Fresco crudo Vale Deja el refresco de naranja Que hemos traído también Vale Refresquito de naranja Poco a poco Se va a ir colocando todo Tío Vale Aquí en la cocina Sí que puedes dejar El mechero Que esto ya lo iremos colocando Mira Azúcar Atún enlatado Ya que lo veo Vale Chile enlatado Si veo cosas así La voy pillando tranquilamente Sin prisa Pero sí que hay que dejar aquí La vitamina para arriba Guante de cuero Escopeta Chile enlatado Todo esto Vale Pues deja Simplemente ya Ah no Se lo enlatado aquí Deja aquí Hostia De azúcar Atún enlatado Y Chile enlatado Ahora dejo lo otro Es que se me va Se me va a quemar esto Y se la vamos a liar Apaga Nos comemos la mitad Que quise dormir Que está el personaje Echa polvo Gracias Pues muchas gracias Pa' donde mía Tío Muchas muchas gracias Están Vale El asado de verduras Vuelve al horno Que pesa un montón Ya en la que subo Vale Dejamos el azúcar Que eso sí A ver si lo podemos guardar Arriba vamos a dejar La bolsa de deporte Y la bandolera con munición Vale En el almacenamiento de arriba Se ve un pimiento aquí Que de noche Mejor de día Ya pondré lámparas Es que no tengo lámparas aquí Venga a dormir Oh que bien está Oh por favor Te comes un Chile enlatado Ya verás Javimeta Ya te digo Menuda nochecita Paso ahí en la habitación Con el Chile enlatado A ver Los almacenamientos Creo que eran aquí Aquí Bandolera de munición Bolsa de deporte Vale La escopeta creo que la voy a dejar Porque Ahora al principio Va a tocar huerto Creo Voy a dejar la escopeta Voy a dejar Los cartuchos Vale Cartuchos de escopeta Mira Ya que tenemos aquí ropa Chaqueta de cuero Vamos a dejar también los guantes de cuero Que son iguales que los míos Lo que pasa es que estos están nuevos No sé cómo estaban los míos Pero de momento ¿Cómo están mis guantes de cuero? Guantes de cuero Pues sucios, sangrientos y no sé qué Pero de estado Están súper bien todavía Aguantan ahí un montón Pero ya tengo algunos ahí de recambio Que viene súper bien Vale Pues ya podemos Dejar las curaciones Así llevamos con menos Fíjate Seis kilos Llevamos nada más Vale Pues dejamos aquí La toallita con alcohol La tirita Y las vitaminas Perfecto Esto lo vamos a tirar ahora Vamos a dejar las revistas Y vamos a regar un poquito el huerto A ver si llueve Pero si no llueve Pues hay que hacer lo que podamos Revistas Para adentro Ya las tenemos leídas Pues nada El perrito empanado Para tirarlo Pues nada Para pillar ollas Y a regar a mano No nos queda otra que regar a mano ¿Qué le vamos a hacer chicos? Es así Pillamos olla Pillamos olla Con agua contaminada Espera que creo que no he pillado Aquí Olla con agua contaminada La regadera es que no sé cuánto cabe Peso un montón Ocho No te pone Bueno píllalo Vamos a regar también con eso Y el cubo con agua Yo creo que también tendrá bastante capacidad Va a tener que hacerle menos viajes Cubo con agua Y ahora cacerola no Pero todo esto yo creo que sí Me ha quedado otra Cubo con agua Vale Por lo menos Pillamos tres Como bola Además la mochila es que es súper bonita Es súper bonita Vale Llenar todo Con agua contaminada A trincar Rubio Este juego está solo Para PC Que yo sepa Que yo sepa solo para PC En cuanto a Txelon Proye Zombo Este juego me costó Si no recuerdo mal 11 euros Unos 12 dólares Más o menos será Llenar todo Ya te digo Nos vamos a quedar Un recolector de lluvia Para beber Y el resto Lo que pasa es que claro Estamos un poco en la mierda Que hacer más recolector de lluvia Es que no tenemos suficiente capacidad De almacenaje La pena es no No sé Si habrá alguna manera Hacer un riego automático O algo así Vamos automático Que puedas conectar los estos De alguna manera Si se pierde el ejercicio Si carga más peso También algún día empieza El primer jardín Para que aguante más corriendo Lo del sprint lo voy haciendo Juan Lo de hacer ejercicio Efectivamente lo debería hacer Que lo comento alguna vez Y luego al final No lo hago nunca Pero si lo hace ejercicio Hay que ir a lo haciendo también A ver ¿Por dónde íbamos? Aquí Agostada Aquí bien regada Aquí bien regada Pues a partir de aquí Agua O venga Dale Cubo con agua Vale Ah mira Si le das aquí Ya te dice Lo que es Como está Agostada Perfecto No hay que darle ahí Aquí 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 Perfecto A regar Ahí Con la olla Con lo que sea Ah pues mira Bien Va cambiando de objeto No hace falta que le diga yo Agostada Venga No hace falta que le diga yo Cámbiame de olla O cámbiame a otra cosa Claro No tienen nada de agua Tío Como no llueva Como no llueva No me llegan las cosas Como no llueva Se me va a secar aquí La mitad de las cosas Sedienta Ostras Espérate que estoy secando alguna Alguna se ha quedado sedienta también Le he regado pero Hombre Mejor que agostada es Pero Leches Sedienta Echale un poco más Bien 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 La planta tiene suficiente agua Bien Sedienta Aquí Vale Vale La planta tiene suficiente agua Perfecto Agostada Dale para adentro Bien Sedienta Para adentro Bien Sedienta Estos dos hay que darle Jú Es que fíjate Ya con la regadera aquí Sedienta Para adentro Esta tiene suficiente agua La regadera Bien Bien Regada Bien 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 Vale Todas estas están bien Perfecto Vamos a empezar desde aquí ahora Agostada Joder Como no llueva Estamos en la mierda A ver Yo me puedo ir a beber Por ahí Algún lado Pero Esto Esto hay que regarlo Necesito más reconectores de lluvia Necesito además subir Tenemos que intentar subir carpintería Para Para subir a nivel 7 Hacer el reconector de lluvia Al tocho Pero bueno Sedienta Dale ahí Vale Agua Agua Agostada Agostada Mamá No da para todo Como no llueva Lo sé Ya sé que no hace falta Plata tanto Ya lo sé Lo sé Pero en todos los juegos Que juego De este tipo No hace falta tener tanto En las 10 Hace falta que te queden tantas cosas No No hace falta Pero bueno Tened en cuenta que algunas No las voy a poder regar O sea que Como no las voy a poder regar No voy a poder recolectar todo Sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Pero bueno Lo que sí voy a hacer yo creo es Cuando vea más ollas Me las voy a traer A ver si así puedo pillar encima 14 ollas Bueno A lo mejor no puedo con tanto peso Pero Muchas más ollas ¿Sabes? Si así ¿Dónde era esto? Aquí Aquí Olla con agua para adentro Cubo con agua para adentro La botella de agua Está incontaminada También La botella de agua Contaminada La vamos a vaciar Yo creo Regadera vacía Regadera vacía Bueno, lo puede verter en No Lo puede verter en otra botella vacía Vale Porque no puedo regar con Nada ¿Y aquí? Toma El agua Vacía me esto Perfecto Vale Bueno Ha quedado algo lleno ¿Esto cómo está? Por cierto Cosechar Hostia ¿Tenemos aquí los tomates ya? ¿Con flor o qué? Floreciente Con semillas tomate Perfecto Pues a cosechar tomate Chicos A cosechar tomates Genial 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 Pues ya lo tenemos Tomatitos chicos Tomatitos Tomatitos Planta sería el sistema de ajedrez Dejando un cuadro de espacio Siempre entre planta y plata Yo planto así O sea Ya he dejado Bastante espacio Rem Sí, ya sé que no se contamina Pero yo Dejo así Me gusta más así Entiendo que no es lo más práctico Rem Pero yo también juego Para divertirme Y no solo para hacer 100% lo más práctico Intento ser práctico Todo lo que puedo Pero También quiero vivir También quiero vivir Entonces como quiero vivir Lo hago así Porque me parece bonito El huerto Así que Es que no lo sé En él Si de alguna forma Si puede regar Algunas Muchas plantas Molaría Molaría que vea Alguna especie De riego automático ¿Sabes? Riego automático Pues eso Un Tal Un tubo Desde el Colector de lluvia Y si el colector de lluvia Tiene agua Pues que vaya ahí Con un goteo Yo que sé Mira Más una agricultura Genial Tío Sí señor Pues subió un par de habilidades Oye ¿Qué agricultura y eso? Hay que ver Si hemos subido Para leer libro Me refiero Vale Hay que pillar Esto Lo vamos a volver a talar otra vez O sea talar Aquí una rama Por algún motivo Que antes no veía Vale Vamos a volver a Acabar esto Me voy a arriesgar Y lo voy a Y voy a plantar semillas Si se secan Pues mala suerte Azaita Jardí Pilla una nada más Pilla una Pilla una Sí Hay tomates A tutiblen aquí Cavar surco Venga A cavar surquitos Tip 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 Sé que tengo mucha comida plantada Sé que tengo muchísima comida puesta No me hace falta tanta Por supuesto Pero yo Joder Tampoco es una barbaridad Me refiero O sea tampoco Tampoco es que haya puesto aquí Cinco hectáreas O sea es muchísima Con la mitad Podría perfectamente O con menos de la mitad Incluso seguro que podría vivir Pero Sí ya sé que llevo mucho peso Ya sé que puedo llevar 11 kilos Y llevo 37 Ya lo sé Ya el ejercicio El ejercicio Me voy a ir a subir Creo que vamos a ir a subir carpintería Vamos a ir a romper vallas Y a subir carpintería Necesitamos subir carpintería Hoy está guay Porque mira Hemos pillado el El congelador Que es posible Que lo empecemos a llenar No sé los tomates Esto donde los vamos a meter Pero ya tenemos otro congelador Así que Así que genial Bueno hay que comer Hay que comer Ahora hay que sacar algo de comida De la nevera Del congelador Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Y ahora Sembra semilla Tomatitos Venga Cada vez nos tenemos que quitar peso de encima A ver si llueve Chicos Como no llueva Estamos en la mierda Como no llueva Ya verás tú Ya verás que risa María Luisa Tomatitos 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 No tienes que leer algún otro libro Lo voy a ver ahora Dinier Por eso digo Que lo voy a leer Porque no sé si al subir agricultura Y al subir armas Bueno de armas No sé si libro realmente Pero de agricultura Sí que hay que mirarlo Hay que ver si El nivel de agricultura Ya pasa al siguiente nivel O qué Falta aquí Me estoy poniendo de sed también Que sí que sí Ya lo sé Que ya lo sé Que están pasando muchas cosas Están pasando muchas cosas A ver Semillas Semilla de tomate A tu tiple Venga Lombrices ahí Acumulando lombrices Desde 1840 Las ramitas estas Las voy dejando por ahí Por el suelo Ahí estamos 134 Tomate fresco A ver si los congelamos Para que no dejen de estar frescos Y necesitamos agua Agua Tengo aquí algo A ver Agua Regadera con agua Vale Agua potable además Bébetela Bébetela Cómete Bebiendo de una regadera Qué bueno un montón Cómete esto Que nos va a hacer falta Y a ver los tomates Chicha de fuesta Visable literal Es Dubacraft No No he visto ninguna En el mapa Además es que no me he fijado Donde hay Pero hemos pillado Una mochila de puta madre Mira que mochila hemos pillado Pero no No he ido No he ido Eh Verter en botella Echame la botella Porque si la lleva encima Regadera vacía Vale Perfecto Por regadera vacía Aquí Vaya vaciando La va metiendo en estos sitios Y el horno lo dejo limpio Porque si no Es que esto es horrible No tenemos mucha agua Pero de momento es suficiente Mucho tomate Es lo que hay aquí Mucho tomate Bueno Mete los que puedas En este congelador Que aquí no cabe mucho Pero bueno Ahí cabe lo que cabe Y Hay que sacar algo también Para comer algo aquí Vale Tomate Fresco Tampoco va a caber todo ahí Más tomate Fresco Ya lo repartiré con tal Vale, píllate Un brócoli, píllate un rábano Píllate una zanahoria y con un tomate que tenga Me sirve Y ya aquí pues a meter el resto de tomates A correr, a correr Vale, píllate uno Y a funcionar ¿Están dando golpes en la puerta? Hombre, está apareciendo a mí Míralo Tío, ¿estoy yendo algo? Señora, bueno, ya me estoy manchando ¡Hala! ¡Mira cómo me está dejando la casa! ¡Mira cómo me está dejando la casa de sangre! ¡Hala! A ver qué limpia esto A ver qué limpia esto El cadáver, por supuesto, lo saco de aquí Se me pudren los tomates Cago en todo lo que se menea, señora De verdad, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad ¡Hala! Ya limpiaremos ya A ver si pillo lejía y no sé qué Para limpiar eso Se lo echamos aquí al vecino El vecino no nos hace ascos a nada ¡Ay, por favor! La que hemos liado ¡Hala! Venga, cadáver ahí ¡Qué liada, qué liada, qué liada! Hasta que no tengamos muralla completa Pues estas cosas pueden pasar Estamos yendo golpes Digo yo ¡Joder, madre mía! ¿Cómo ha quedado eso, por favor? ¿Cómo ha quedado? A ver, le voy a echar gasolina al generador Porque creo que le hace falta Creo que había dejado alguno aquí con gasolina, ¿no? Sí Habrá que ir a por gasolina, ¿eh? Pero bueno, de momento De momento tenemos Bueno, de cuando yo me echo mis sprints, hombre Para que vaya subiendo sprints el personaje Lo que no hago ejercicio, eso es verdad Hago sprints, pero no hago ejercicio A ver, apagar el generador Añadir combustible Ruuu Y... Al cien por cien, perfecto Encender ¿Cómo está esto? He estado el 74% De momento bien Hasta que no baje del 50% así no lo reparamos Vale, las estas de gasolina Habitualmente están en este coche En los bidones de gasolina Vale, tres Tiene que haber alguno más, ¿eh? Cinco Se oye pillado dos, ¿eh? Yo que tenía por lo menos cuatro, creo Ahora que ve si hay alguno por ahí dentro Pero bueno Los bidones de gasolina aquí Que es donde los suelo guardar Que así los encuentro En el coche de repuesto Vale Mira, el perrito empanado podrido Vamos a mirar la compostadora, tío Yo lo de la compostadora No sé muy bien No sé muy bien qué pasa, tío Yo tengo aquí un montón de mierdas Y esto no hace aquí... Esto no... Esto no produce, ¿eh? Esto no produce Toma un perrito empanado podrido Aquí tengo un montón de comida podrida, tío Pero esto no produce abono, ¿eh? Yo no sé los días que llevo aquí Con gusanos y un montón de mierda ahí Esto no produce nada No produce nada Me voy a ir a la casa al lado De montar cosas Y a subir... Me ir a ir de montar las casas A los vecinos No es quiero para nada Vamos a pillar una sierra Creo que tengo un destrinador aquí, ¿no? Sí Vamos a pillar una sierra Una sierra y un martillo Yo no sé el martillo si nos hace falta o no Pero voy a pillar las dos cosas Martillo en la M No hay Sierra no hay Es que esto no está bien colocado del todo Martillo sí Coger uno Y sierra no sé el día Aquí tampoco Creo que hay alguna sierra por aquí Reloj, receptor, no sé qué Traje, chaqueta Sierra Pilla Vamos a empezar a desmontar cosas de al lado Bueno, ¿cómo está la comida? ¿Está ya desmontada? Sí Vamos a cocinar Tendrás que echar agua para que fermente la compostadora Que yo sepa Yo que sé Das un saco para sacar la compostadora No me han dicho nada No me han dicho nada Pero para sacarlo, Ren Pero para ahora, para que haga algo Tengo que hacer algo No me interesa si luego tengo que sacarlo con un saco Con lo que sea Yo lo que me interesa es si tengo que hacer algo más ahora mismo Con eso ya me vale Si me vale con eso, yo no toco nada más Si me vale con dejarlo así como está Que tarda seis meses Seis meses estamos aquí esperando No pasa nada No pasa nada Con eso va bien, ¿no? Pues entonces, perfecto, Ren Si ahora no tengo que hacer nada Se preocupe el chicha al futuro De lo que haya que hacer Vale Horno Asado de verduras Que me se me va a poner cara de verdura, tío Y encender ¿Cómo hacía ejercicio el personaje, tío? Es que no me acuerdo cómo hace O sea, no me acuerdo No sé cómo hacer ejercicio con el personaje Sé que podías hacer de alguna manera Vale, porque tenías por aquí A ver si era por aquí Recursos de aprendizaje, ¿esto qué es? La virgen Vale Ah, sí, hay que mirar esto además Todas las habilidades Agricultura Mira, agricultura hay que leerse el libro Vamos a leernos el libro Agricultura nivel 5 Píllalo Agricultura 3, 4, 5, 6 Aquí está Píllalo Píllalo Donde ves el daño A la pestaña de salud Ejercicio aquí ¿Sabía que lo había visto? Mira, se tenía flexiones No sé qué Vale Bueno, vamos a leer Qué más importante de hacerlo de la lectura Vale, fresco, crudo Yo voy a ir leyendo aquí Agricultura Vale, mientras que se va haciendo el... Mientras que se va haciendo el asado de verduras Yo voy leyendo Voy leyendo Gusanos para pescar Tengo un montón de gusanos, Rem, tío Tengo gusanos ahí a tu tiplén Para pescar de momento mucha falta no me hace Así que lo que me hace falta es creo que poder construir las cañas Que creo que no puedo construir cañas Ahora mismo Vale, subiendo el libro este hay que leérselo, eh El de agricultura Porque además como vamos a estar haciendo huerto y tal Hay que leérselo entero Entero Así que antes de irnos a la tal Vale, apaga Hay que leérselo No tengo yo muy claro si esta noche me lo voy a poder leer Yo creo que no Nos va a hacer falta agua, ¿no? Sí Solo hace cinco y media es pronto todavía Lo que pasa es que... Para leernos esto Para leernos esto vamos a flipar Va a tardar Ahora pillo Bueno, mientras que eso Voy a pillar Olla Voy a pillar Bandeja de horno y molde para ordenar Lo dejo ahí Y sartén también Y cacerola también Voy a pillar una olla de agua para hervir, tío Porque... Llenar Olla Vamos un poco en la mierda Estoy de agua regular Como no llueva me veo yendo a las casas a beber Si apretan la bebés a la receta Sí, la pestaña de pesca Ya, pero es que No tengo O sea, no tengo la receta de hacer caña de pescar Te voy a hacer NASA de pescar Y recuperar hambre Pero que no tengo la receta de la caña de pescar Esa es la historia que no tengo la receta Eso es lo que me falta Vale Que no morimos de hambre, por favor Y de sed y de todo Mete la olla con agua contaminada Enciende esto para desinfectar Mientras lete un poquito de agricultura Que viene muy bien Antes de dormir Comemos y bebemos Y a tomar por saco Y mientras leto lo que puedas Acostamos ahora a las 10, por ejemplo A las 8 y media A las 10 nos vamos a dormir Bueno, a las 10 paramos Comemos No, gilipollas No he sacado el asado de verduras Y lo he quemado ¡La madre que me parió! ¡Hala! Que sí, que sí Que ya sé que se me quema la comida He ido a surfactar esto Y no me he dado cuenta de sacar esto Me lo como, ¿eh? Porque aunque esté quemado No te pasa nada Vale, te sube un poco el aburrimiento Pero algo de comida te quita ¡Hala! Estoy en Riverside Pues no sé en dónde estoy No sé cómo se llama dónde estoy Si te digo verdad No sé cómo se llama el pueblo este Olla con agua ¡Hala! Vaya liada Vaya liada A volver a sacar comida ahora Me cago en todo lo que se menea ¡Hala! Y solo tenemos 250.000 tomates Pilla un tomate Esto ya sé que se descongele ahora por la noche Y mañana me lo como Pilla un brócoli Pilla un rábano Y pilla una zanahoria ¡Hale! ¡Hale! Vale Pues ¿No vamos a ir a dormir así? Según estamos ¿Tenemos sobrepeso? Sí Vale Voy a dejar la azada de jardín Que eso sí que me está dando aquí sobrepeso Absurdamente No me sirve para nada Vale El equipamiento de jardín A su sitio Vale El resto no me importa tenerlo encima Además ahora ya no tenemos sobrepeso Y mañana Bueno, beber sí que voy a beber ahora Es que se me va a deshidratar este por la noche La vamos a liar Pero comer ya comemos mañana Ya hacemos la comida mañana Ya está Bebe anda, bebe La madre que me parió Me la llevo encima ¿Llevo sobrepeso? Sí Me da igual Me voy a levantar Y a 3 de sed otra vez ¡Ale! A dormir La 10.40 de la noche La vida Sí, quiero dormir Quiero dormir La tienda de pesca ya ha pasado Sí Pues la tienda de pesca ha pasado Pero Pero no hay Vale El chicha Que manda la comida De 1.240 A volver a hacer aquí brócoli Mierdas Por favor chicha No quemes la comida más Yo te quería chicha Si te 16 vídeos en Youtube De este juego Gandu Debo llevar unos 40 o así Debo llevar unos 40 vídeos Aproximadamente De este juego En Youtube Gandu Por ahí Más o menos Treinta y tantos Cuarenta y tantos Por ahí Más o menos Más o menos Te veo ahí Te veo a tope Vale Pues nada Enciende esto Sigue leyendo Esto sí que hay que leérselo De la agricultura Hay que leérselo Fresco Le voy a dar a por 2 Vale Si le voy a dar a por 3 Seguro que lo quemo Le voy a dar a por 2 A ver si le meto a por 3 Y la voy a dar a por 3 La mierda Ha sido un sprint Y le bajo por 2 otra vez Vale Apaga 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 Come Asado de verduras ahora mismo Come Para Para Asado de verduras Come 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 Hombre Come Que te vas a quedar en nada Si se acuerdan a la base militar Juan Es que no sé ni dónde está La base militar O sea iré Iré Porque es súper interesante Pero es que ahora mismo No sé ni dónde está Tendré que ver primero dónde está Vale Ya tenemos comida Pues venga Deja esto Deja la olla con agua Vale Nos vamos a leer el libro Jo Espero que llueva Si no llueve Bueno Si no llueve No pasa nada Ahí lloverá Si no llueve Por lo que no esté regado A la mierda Dale caña No leemos el de agricultura Esto nos da Nos hace aprender más rápido ¿Vale? Esto lo que hace Es que la agricultura Los siguientes niveles El nivel 5 Y el nivel 6 De agricultura Lo aprenda más rápido Gracias a Leerme el libro de agricultura El adecuado El de esos niveles Vale Ahora mismo tengo leído todo Me falta solo el de agricultura ¿Vale? Estado físico Bien No sé qué tal No sé cuántos Hay que beber Hijo Hay que beber Lo de beber Este personaje Lo de beber Este personaje Es una maravilla Ay, con la olla Para dentro Para dentro Perfecto A ver lo del ejercicio Sentadilla Con regularidad De reducción De la velocidad De movimiento Vale Si le di aquí A regularidad ¿Qué pasa? Sentadilla Flesiones Sentirá Ah, vale Cada cosa Estado físico Fuerza Hombre, me interesa La fuerza Una dorpeza Estado físico Burpís La fuerza Y el estado físico Se necesita con regularidad Consumida muchas distancias De la fatiga muscula De las piernas De la fatiga muscula Voy a hacer burpís ¿Vale? Si hombre Una hora voy a estar haciendo burpís Me da un paraflur ¿No? Si yo estoy una hora haciendo burpís Se muere el personaje Automáticamente Burpís es lo mejor Porque es la combinación De Fuerza Y no sé qué ¿Vale? El personaje Le va a dar un tabardillo Mierda El de agricultura ¿No lo hemos leído ya? Espera Espera, espera Va a hacer burpís Ay, la mochila Se la quita Va a hacer burpís Qué guapo Se la quita Se la quita Vamos a guardar el libro Que no lo perdamos Que si no Es que llevamos sobrepeso Venga Va a hacer burpís aquí Ok Tiki, tiki Ahí lo tenemos ¿Eh? Qué te parece Qué te parece Ahí lo burpís A ver Tira 60 minutos Le da, ¿no? Esfuerzo moderado Sí, sí Vamos No aguantas 60 minutos Ni de broma Pero sí Cada día va a haber que intentar Hacer un poquito de burpís Esfuerzo elevado Hasta que le dé casi un tabardillo Insolación Vale Esfuerzo accesivo El personaje dice que ya Ah, mira Va subiendo la barrita verde Perfecto Ahora, pues habrá que ir haciendo con un poco de regularidad Claro Que esto no hemos hecho ejercicio con este personaje en la vida No hemos hecho personaje con este personaje en la vida Llénate las botellas Que quiero dejar la olla por ahí, por favor Vale Botella vacía A ver si la va a llenar entera Pero Vale Pues perfecto Dejamos aquí la olla Que ya está vacía Vale Ahí está Vale A funcionar Perfecto Pues con esto hay un bizcocho, chicos ¿Tenemos hambre otra vez? Joder, madre mía Pues sí que ha pillado hambre rápido, ¿eh? Igual hacer ejercicio A la más hambre, puede ser Vale Vamos a comer esto Bueno, por lo menos va tomando forma, ¿eh? Llevamos teniendo almacén Hay que irlo colocando poco a poco Según vaya bien los objetos los iremos colocando En el almacenamiento Iré haciendo más almacén, por supuesto La bandeja de horno Ya se ha gastado todo Pues voy a sacar más comida Y voy a dejar comida allá afuera ¿Vale? Pillamos otro tomate Me va a salir cara de verdura, ¿eh? De comer patatas no me quedan, por cierto, ¿eh? A ver si planto más patatas Que no me quedan más Creo que hay plantadas Pero claro, si no llueve Mal asunto Brócoli Rábano Y zanahoria Esto es lo que como todos los días Tengo algo de pescado ahí Que pesqué De un par de cañas que encontré Pero claro, no he encontrado la receta De hacer las cañas Así que Le falta subir puntería Poco a poco lo estoy subiendo A ver, lo estoy subiendo a la velocidad que puedo Que el personaje al final Pues tarda en ir subiendo cosas Poco a poco voy subiendo la carrera Piel ligero No sé qué Destreza, sigilo Entonces acá se va subiendo La puntería y recarga Pues también la voy subiendo poco a poco ¿Vale? Armar la recontúndete Voy subiendo Mantenimiento No sé qué Bueno, pues todo Yo voy subiendo todo Vale, todo esto lo tengo a tope ¿Electrónica? No, tío Hostia, electrónica Electrónica al 3 y al 4 Hay que subir también Este no he leído el libro El de electrónica Que mira, además me puede venir bien Para descansar un poco Electrónica 3-4 ¿Le tengo? Sí Perfecto Píllalo Vamos a hablar de electrónica Mientras se descongela la comida En teoría En teoría te puedes sentar No Te puedes sentar en el suelo Y leer Porque lo de descansar Es que no hace el gesto De sentarse ¿He pillado electricidad En serio? Me parió ¿Es el mismo El de electricidad electrónica? A ver Electricidad intermedia Pues debe ser Porque lo tengo sin leer Es el mismo, ¿no? A ver Es el mismo en teoría, ¿no? Electrónica Si joder Es que le llaman electrónica En uno Electricidad en otro Yo me siento en el suelo Yo me siento en el suelo Y me leo el libro Leer Espero que sea este Espero que sea este Por tu tatis Yo me siento ahí Aburrido Nada, nada, aburrido Tú estudia ahí Y así voy descansando Mira el tío ahí estudiando, ¿eh? Fíjate qué te parece ¿Eh? ¿Qué te parece ahí? Solo el mismo, ¿verdad, Inier? Sí, es que Cuando lo he visto Digo, espera, espera, espera Espera que no estoy seguro Que la liamos No me va a dar tiempo A leérmelo hoy Pero bueno Hay que cocinar también, ¿eh? Chato Hay que cocinar, ¿eh? Bueno, no se nos va a poner mal La comida Que además Tres de los ingredientes Están frescos todavía Cansado Ya Por lo del ejercicio Hay que acordarse Aunque sea Yo 60 minutos Yo creo que no Pero 10 minutitos al día O algo así 10 minutitos al día Habrá que hacer Yo creo Para que el personaje Vaya pillando algo de fuerza A ver si le podemos tener Un poco más de capacidad De llevar peso y tal Porque si no es terrible Si no es terrible Muy cansado Venga No te flipes Pueden leer un poco más Después de cocinar ¿Vale? Asado Madre mía Es que ya me lo conozco, ¿eh? Debería haber un botón Para Hágame usted el asado De todos los días Se tiene que aburrir el personaje ¿No? De comer siempre lo mismo Así que Zanahoria Perfecto Pum Esto Asado de verduras Encendemos Mientras A leer A leer, amigo A leer Venga, dale ahí Dale, candelita Venga, dale un poco de por tres Riiiis Al por dos Volvemos No quiero que se queme nada aquí Vuelve por uno Fresco cocinado Apagar Venga Cómete Andreita Cómete el pollo Cómete medio asado Y nos vamos a dormir A dormir Bueno A dormir Eh Que me voy, que me voy, que me voy Como me gusta la mochila Es que mola un montón, eh Ya que tenemos ahora chale con antibalas Tenemos casco de policía Vamos teniendo ya buen equipamiento, eh Un equipamiento bastante decente A dormir Vamos ahí Tiene la lata de atún abierta Sala de cocinar antica Creo que eso es abrir la lata Lo que sale en cocinar antica Creo que es la posibilidad de abrir la lata Más que tenerla abierta Creo, pero bueno Si está abierta Pues mal No os preocupéis por eso No os preocupéis No No es nada grave Yo creo que la posibilidad de abrir la lata No de No de eso, eh Creo, eh Eh Me voy a leer Lo que quede de libro Que no nos queda ya casi nada No tenemos agua todavía, pero Vale Vale Acabamos un poquito asado Eso nos tiene que valer más o menos Vale, perfecto Pues dejamos ahí el asado Dejamos ahí la Dejamos aquí el librito Vale, y ahora sí, eh Ahora sí que sí, tío Ahora sí que sí Ahora ya tengo todas Con multiplicador, vale Todo lo que haga Se multiplica la experiencia Cada cosa que Que vaya haciendo Que así subimos más rápido Poco a poco El personaje va pillando colorcito Poquito a poquito Voy teniendo de más armas Ya voy teniendo buen almacenamiento Buen equipamiento Aunque bueno, la ropa está un poquito de aquella manera Habrá que Habrá que revisarla y tal Pero bueno, con esto y un bizcocho El próximo día Molaría subir un poquito de carpintería A ver si llueve o no Y molaría seguir subiendo carpintería un poquito, eh Aunque sea ir a un par de casas al lado Lo que sea Pero bueno, me lo plantearé Y molaría hacer una excursión tocha De estas Rollo base militar Alguna cosa así Pero bueno De momento con esto y un bizcocho nos vale Hoy ha salido súper genial Hemos pillado otro congelador, vale Porque se nos queda un poco pequeño La nevera que tenemos en la cocina No tiene mucha capacidad Y estos almacenamientos de Así como de helados Tiene mucha más capacidad, vale Así que con esto ya tenemos Suficiente capacidad de almacenaje Para congelar ahí Y pasar una buena época Sin pasar penas El huerto está en marcha A ver si llueve Y encima hemos pillado Mochila tochísima Tochísima, tochísima Así que Día redondito Redondito